hola buenas ya estoy aquí y que os traigo hoy hoy os traigo una caja que más que ha sacado a la venta look fantastic una caja nueva que es la look fantastic la de iconic london y os voy a contar también otra que van a sacar a la venta pero también look fantastic porque están en una guerra estas empresas están en una guerra porque de cajas quieren nuestro dinero y entonces están a la lucha que una empresa saca una caja estos sacan dos que el otro sacan dos estos tres y así así nos andan así nos andan nos van a volver locas bueno una cosa esta caja yo creo que es una caja que está bastante bien tiene un precio de 45 euros y el valor de los productos creo que es de 140 puede ser de 140 euros y contienen productos de la marca iconic london son todos de esta marca y yo creo que está bastante bien en el calendario de adviento de este último no sé si os acordáis que vino una paleta de sombras que es una marca de calidad precio las sombras están muy bien no me gusta bastante y bueno es que me pones una paleta de sombras y además de ese tamaño yo me vuelvo loca y con y london yo tengo varios productos es una marca que me gusta es una marca inglesa y que a mí me gusta os cuento los productos que va a contener esta caja el primer producto es el iconic london preset glow que es una en una miniatura en tamaño viaje un spray para la cara una bruma radiante que es así en un tono rosita no en un tono dorado en tono dorado y es de estos fish spray que te va que nos dejas y luego brillito en toda la cara y así buenísimas buenísimos vamos a estar en verano un poco morena así con esos brillos ya para qué quieres más y el tamaño completo de esto tiene de este producto tiene es un precio de tiene un precio de 24 con 95 euros y nos dice que este es un producto para el cuidado de la cara y que además aporta a la piel un acabado luminoso y que nutre e hidrata el siguiente producto que va a contener es silicón y london triple trea máscara una que es un triple trea máscara una máscara de pestañas que tiene un precio de 21 euros con 95 y nos dice que es una fórmula rica que aporta longitud y volumen tiene un cepillito de silicona y lo que no sé es si es resistente al agua voy a mirarlo en un momento a ver si la encuentro para todos los que no me conozcáis yo soy el y en este canal vais a encontrar un montón de chollazos chollazos de los buenos ofertones chollazos cajas de suscripción calentarios de adviento todas las ofertas que van saliendo aquí están aquí así que ya sabéis suscribiros este es un buen sitio a ver a ver a ver a ver si la encuentro yo está es que estoy yo ahora y también es como os digo os voy a hablar de otra caja que van a sacar a la venta look fantastic y que es de una marca que tiene sus sus detractores y sus super fans yo soy de los que a mí me gusta mucho esa marca pero hay aquí no le gusta tanto y de esa marca además no es la primera vez que sacan una caja a ver si de aquí a final del vídeo acertáis es una marca la caja va a ser de una marca que es de esa misma marca ya han sacado una caja en look fantastic y yo me la compré o sea tengo la anterior y tengo esta a ver os cuento a ver que os puedo contar de esta máscara de pestañas que tiene un precio de 25 euros la máscara de pestañas yo tenía 21 con 95 pues en otra en iconic london en la página de ellos oficial pone 25 euros y nos dice a ver a ver a ver a ver aquí nos dice no tiene no tienes ganas de más de pestañas postizas entonces vente con la reina de las máscaras con esta máscara vas a conseguir volumen y largura y que además va a darte un look intenso y dramático en tus ojos en tu mirada es un en un negro ultra negro es algo negro muy fuerte con una fórmula que va a hacer que tus pestañas tengan volumen durante todo el día a la vez que están cuidadas que es la mejor alternativa a las pestañas postizas así que ya sabéis pestañones pestañones mani siguiente producto nos va a venir la iconic london sea blush que es un colorete líquido tiene un precio de 20 con 45 euros de este bien el tamaño completo también y este es un colorete ultra cremoso en una fórmula gel muy liviana y que es fácil de construir y mezclar nos dice que es ideal para las mejillas y para los labios y que nos va a aportar un brillo natural el siguiente producto que va a contener esta página os dejo las fotos porque la caja no la tengo así que ya sabéis vais mirando las fotitos y vais viendo los super productazos que contiene esta caja el siguiente producto que va a contener esta caja es la paleta de sombras de ojos de iconic london que contiene cuatro tonos yo os digo son el tono más malo el tono tosted el taupe de taupe y el bronzer mai os dejo una fotito de la paleta para que la veáis y esta paleta tiene un precio que te 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 esto solo os lo puedo decir el precio en libras porque la paleta está sola en la página de ellos de iconic london no la encontrado no sé si es que es una edición especial que han hecho para la caja aunque pero la cosa es que no encontrado el precio en euros y en libras tiene un precio de 15 libras el siguiente producto que contiene esta paja esta caja es el iconic london lip plumping la lip plan puede dar plum pling gloss y es un gloss de 5 mililitros es el tamaño original tiene un precio de 19 libras pero si lo tengo nunca iba a decir en castellano no lo tengo en euros también y en euros sería un precio de 21 con 95 euros y nos dice que este es un brillo de labios que crea una ilusión de labios carnosos que no tiene rest y que no deja residuo ni graso ni pegajoso es un brillo un brillo que promueve la que promueve la mejor producción del colágeno natural y que deja un acabado esponjoso siguiente producto que contiene esta esta caja que a mí es una caja que me parece que está bastante bien por el precio si el iconic london blaze cleanser face face palette esta es una paleta de rostro que contiene bronceadores coloretes e iluminadores y tiene un precio de 27 euros y nos dice que esta es una una paleta para una para una piel suave y de apariencia impecable los polvos que contiene nos dice que son finales que están finamente molidos para conseguir un acabado radiante así que esta es la cajita yo creo que está muy bien y los productos de iconic london como digo están muy bien me gustan así que vosotras y vosotros veréis yo os lo cuento y que os cuento más que os cuento más que suscribirse suscribirse y compartir mirar mi amiga me la he traído de berlín y no sé durante cuántos vídeos va a estar dando guerra no lo sé la dejaré la quitaré es que es maja ella me hizo una ilusión encontrármela bueno la cosa que es la que suscribáis que compartáis que le dice al y que que así que si compartís va a ver más gente en el canal y cada vez más gente se entera de estos chollazos de estas cajas y de verdaderos chollazos que voy diciendo porque es increíble iba a hacer hoy el vídeo de otra caja de una caja que ha sacado beauty bay pero la caja igual que salió a la venta ayer y igual que salió a la venta se agotó hay quien dice que no la van a volver a poner a la venta a una chica me ha dicho que los de beauty bay le han dicho que no la van a volver a poner a la venta pero el vídeo lo haré de todas formas para las chicas que la han comprado que le han podido comprar la caja así que si yo os avise en la pestaña de comunidad cual que estaba a la venta y quien ha podido comprarla pues me alegro mucho y quien no sólo nos queda la esperanza de que la vuelvan a poner a la venta si yo andaba indecisa si comprármela o no al final no me la compré porque varios productos de los que vienen en esta caja ya los tengo y no sé no sé no sé si he hecho bien si he hecho mal va yo puedo vivir sin ella pero era una caja que está es una caja que está bastante bien así si hay suerte y la vuelven a poner a la venta porque nosotras lo valemos os cuento la otra caja que va a poner a la venta look fantastic es una caja que a ver si sabéis es de una marca que como os digo eso es todo de una marca y es una marca que ya la esa misma caja no esa misma sino una caja de esa marca ya han puesto a la venta en look fantastic y yo me la compré yo la la caja anterior la compré y me alegre mucho de haberme la compra es una marca que a mí me gusta mucho os doy otra pista más que hay aquí no le gusta esa marca no por cómo son los productos porque los productos son muy buenos sino que no le gusta por el aroma pero en el aroma también me gusta más pistas más pistas en el vídeo anterior a este hablé de una persona que no le gusta el olor de esta caja de hoy de esta caja no de estos productos a ver si acertáis 5 4 3 2 1 es una caja de look fantastic de especial ebelom de la marca está de cuidado facial tanto de limpiadores a mí en la otra que compré yo venía una crema o sea limpiador venía el bálsamo venía luego una crema una máscara de noche una crema un bálsamo labial una crema de día en chiquitín y así y la verdad que me ha gustado bastante me gustó bastante aquella caja así que eso os cuento os voy a dejar en la al final del vídeo en la el en esto que pongo un vídeo para que podáis ver os voy a dejar una lista de reproducción de dos tonterías que encontró por internet que me han hecho mucha gracia una es muy antigua o sea tiene más de 10 años pero es que yo cuando la oí en su día la oí un montón de veces me reí mucho y le he vuelto a encontrar y digo voy a hacer una lista de reproducción con esto para ir poniendo chistes o chistes sino cosas divertidas que nos haga salir un poco de la rutina y de nuestras pues de nuestros aburrimientos y de nuestras cosas de la cabeza y reírnos un rato así que os dejo la lista de reproducción al final del vídeo vale estaros muy bien ya sabéis suscribirse compartir darle al like disfrutar mucho de la vida mucho 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 que tenemos una así que ya sabéis con cuidado todo se puede mirar qué morretes joder un besado estoy fatal de lo mío venga un besazo y auguri chau